Hola tecno fanáticos, hoy les tengo un desempaquetado que he estado esperando ya por mucho tiempo Es la cámara de Samsung, hablamos de la Gear 360 Yo tengo acá la LG y tengo también la LCAM 360 Y vamos a mostrarles a ustedes en cuanto al diseño, no las diferencias que vamos a encontrar No paramos más tiempo y vamos con el desempaquetado Bueno, hace como un mes y medio vi que Samsung iba a realizar un concurso al mejor video grabado con la cámara Gear 360 En donde se iba a dar un super premio Pero la pregunta era si todavía el producto no está oficialmente aquí en los Estados Unidos ¿Cómo la gente va a participar? Pero de todas maneras me inscribí y me llegó hace como dos semanas atrás un correo diciéndome Bueno, si quieres participar y quieres adquirir la cámara Samsung Gear 360 Este es el momento, el precio es $349 Y vas a ser uno de los primeros en tenerla porque oficialmente aquí en los Estados Unidos no está a la venta hasta el momento Entonces dije ¿por qué no? Ingresé al link, coloqué el código y ya me llegó Entonces no sé cómo va a ser lo de las bases del sorteo A ver si me meto todavía no sé lo que voy a grabar para hacer algo totalmente distinto Porque el premio sí se ve interesante En el caso de haberlo comprado por, el hecho de haberlo comprado por medio de este link Nos han mandado una tarjeta de 32 GB de Samsung Aquí tenemos la cámara, es más pequeña que una bola de tenis Es un poquito más pequeña que una bola de tenis Y eso es todo Vamos a retirarlo Vamos a sacar esta parte de acá ¿Esto cómo es? ¿Para qué voy a sacar esto? Y la idea es retirar, ay ya, ¿cómo lo corté? Listo ¡Ajá! Acá tenemos la cámara ¡Qué buena! Vean ustedes, tenemos este pequeño trípode Pero es incómodo, o sea, tengo temor hasta que se me vaya a caer de la mano Es muy pequeño esto Vamos a retirar el cuchillo Tenemos esto de acá Y vamos a colocar la cámara por este ladito Y vamos a ver qué más tenemos por aquí ¡Wow! Un montón de cosas La batería Esta batería es de... Bueno, eso después lo decimos que no puedo ver Aquí tenemos la guía rápida de usuario VIRT6C Action Direction Production Team Ok Luego tenemos por acá Un trapito para poder limpiar Tenemos el cable USB Micro USB LG Te proporciona USB tipo C Tenemos acá un pequeño estuche ¡Wow! Que lo han comprimido todo para... ¡Ja! Todo esto Un estuche para poder cuidar la camarita Y finalmente tenemos esta corredita Que la vamos a poder... Bueno, vamos a ver en dónde se coloca Para que no se nos vaya a caer Se ve bien delicada ¡Wow! Ahorita voy a romper Y creo que eso es todo lo que vamos a encontrar En este pequeño envase ¿No? Esto ha sido el desempaquetado rapidito Vamos a colocar la batería Vamos a retirar esto Primero Vamos a sacar la batería Vamos a colocar la batería La tarjeta Y vamos a darles Algunas especificaciones De esta camarita La Samsung Gear 360 Cuenta con dos sensores CMOS de 15 megapíxeles Cada uno Con una apertura f2.0 Y la capacidad de poder grabar Hasta un ángulo de 180 grados Es por esa razón Que tenemos ahí Los 360 grados Al momento de poder grabar O capturar Una imagen En caso de que ustedes deseen Simplemente utilizar uno de los sensores Lo van a poder hacer Y va a trabajar como si fuese Una cámara de portes extremos Como la que hemos visto usualmente Ya sea la GoPro U otras cámaras más Tiene la capacidad de poder grabar videos En 4K A 30 fotogramas por segundo Luego vamos a tener conectividad Wi-Fi Bluetooth NFC Soporte para tarjetas micro SD De hasta 128 GB Y soporte también para Google Street A lo que me estaba olvidando Es que cuenta con certificación IP53 Esto quiere decir Que es resistente al polvo Y a salpicaduras de agua Ahora vamos a ingresar A la aplicación Quiero darles un pequeño tour Hacemos clic en Gear 360 Y van a poder apreciar acá Lo siguiente Si está conectando Vamos a colocarlo en esta posición Y los voy a llevar acá Un tour A la aplicación Tenemos acá La forma como poder visualizar El contenido Lo que estamos ahorita grabando Tenemos aquí Galería Que eso lo vamos a mostrar ahora Acá tenemos el botón para poder grabar Este botoncito de aquí Es para poder Por ejemplo Si ustedes quieren grabar Con la cámara posterior Con la cámara frontal Vamos a 180 grados O si quieren grabar A 360 grados En caso de que ustedes lo hagan Con una de las dos cámaras Lo máximo que van a poder grabar Es en 2K Y si ustedes utilizan Las dos cámaras a la misma vez El máximo que van a poder grabar Es en 4K Modo Acá tenemos video Foto Timelapse Y Baco de video Bueno Que más tenemos Vamos a retroceder aquí Tenemos aquí Lo que es La configuración En donde ustedes van a poder Modificar también Algunos datos Tenemos aquí La resolución Que podemos llevar Hasta 4K Luego tenemos El temporizador En caso de que ustedes quieran Modificar Algunos aspectos De la grabación O de la fotografía Lo van a poder hacer En este lado de acá Si quieren guardar Simplemente Guardan las opciones Ahí está Y aquí entramos A la galería En donde Vamos a poder Ver Por ejemplo En álbumes Lo que ya hemos grabado Y lo que se encuentra En el Gear 360 Y lo que se encuentra En nuestro dispositivo Estos son unos videos Que yo ya he descargado Al dispositivo Directamente Para bajarlos A la computadora Y es así Lo que nosotros Tenemos En la aplicación Nuevamente Retornamos A la cámara Y empezamos A grabar Haciendo clic Aquí 2, 1 Y listo Empezamos a grabar Eso es todo Lo que nos puede dar La aplicación Del Gear 360 Aquí tenemos Tres cámaras Con las cuales Podemos grabar En 360 grados Por un lado Tenemos la LG 360 Cam Tenemos por acá La Samsung Gear 360 Y la LG 360 Y la LG Estos dispositivos Por ejemplo Estos dos Ya se encuentran En el mercado Esto lo pueden conseguir Por medio de GearBest Esto de acá Lo pueden conseguir Por diferentes tiendas Aquí en los Estados Unidos Imagino que también En otras En diferentes partes del mundo Y la Samsung Gear 360 Todavía no ha llegado A los Estados Unidos Próximamente La vamos a ver acá A un valor De 349 dólares La LG Cam 360 Me parece que está En 150 Voy a dibujar los links Abajo Y esta de acá Está a 199 dólares Esos son los valores Aproximados Ahora De todas maneras Podemos ver De que La Gear 360 Es más completa Tenemos más opciones En cuanto a conectividad Y la verdad Que he estado ahorita Utilizando el software Me he tirado más o menos Una hora y media Jugando con el software Grabando No he podido yo Editar los videos Con las otras cámaras He tenido que yo Poner pausa O simplemente Grabar Y lo que salga Es lo que subo En este caso Con la cámara Gear 360 He estado yo Grabando diferentes segmentos Luego he pasado A la computadora He editado Y al final He podido subir Estos pequeños videos A mi canal de YouTube Y trabaja perfectamente En 360 grados O sea El formato que trabaja El software Que nosotros tenemos En el Galaxy S7 Es perfecto Para poderlo editar Cosa que no he podido Yo con el LG 360 Cam Y esta acá La LFone Lcam 360 Entonces de todas maneras Eso es un beneficio Que vamos a tener En esta cámara Es mucho No mucho más cara Estamos hablando De que es 350 dólares Versus 200 dólares Versus 150 dólares ¿No? Entonces Es un poco más cara Pero acá Ustedes van a tener De todas maneras Un mejor resultado O facilidad Al momento De editar los videos Y subirlos a la cuenta De YouTube Que ojo También lo van a poder hacer Directamente de su celular Pero no van a poderlo Editar O colocarle música Y ese tipo de cosas Este ha sido mi video Desempaquetado Y un pequeño tour De la aplicación De la cámara Samsung Gear 360 Si les ha gustado el video No se olviden de hacer Click en el dedito para arriba Suscríbanse al canal Síganos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao